Pimiento en Najealdi, la biofortificación natural como fuente de salud. Así se titula la interesante conferencia que el director científico de Nutrisanum, Antonio Murillo, ha impartido esta mañana en Infoagro Exhibición. En su exposición, Murillo ha dado a conocer los beneficios que para nuestra salud tiene el consumo de esta variedad de pimiento, que se ha manipulado genéticamente, obteniéndose gracias a ello un alto nivel de componentes como los carotenoides de gran riqueza, que son asimilados por nuestro organismo en forma de vitamina A. Así, tras una exhaustiva investigación, Utrisanum ha logrado dar a este tipo de pimiento, el Najealdi, importantes declaraciones nutricionales, como el propio Antonio Murillo ha explicado. Lo que hemos hecho con este pimiento es conseguir que puedan darse declaraciones nutricionales y de beneficios para la salud según el reglamento europeo. Evidentemente es fuente natural de vitamina A, es enormemente rico en vitamina A y las relaciones con la salud o las alegaciones de salud son las que están relacionadas con una importante actividad proporcionada por la vitamina A, como es la capacidad inmunitaria, como es la salud de las mucosas, como es la posibilidad de mejorar o mantener la visión en las personas de forma natural. Sin duda alguna, un producto que es altamente beneficioso para nuestra salud y que enriquecerá nuestra dieta haciéndola mucho más saludable.